Mi nombre es Faustino Yo soy Juanjo Alto Y bueno, nos gustaría que nos cuenten un poco como inicia la banda Bueno, la banda ya inicia más o menos alrededor de 10 años atrás, 2005 empezamos a juntarnos ellos empezaron juntándose, tenían proyectos paralelos después yo me sumé con ellos, veníamos los tres de proyectos, nada que ver con música instrumental, todo lo contrario con proyectos por ahí, bandas de cover o temas propios, pero canciones formatos de canción y digamos como que estamos en búsqueda tenemos una búsqueda de digamos inconsciente de lo que somos ahora nosotros y bueno, fue un poco de meter, sacar, ensayar sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo y bueno, de a poco se fue fundando los temas y bueno, hemos llegado a lo que somos ahora digamos tratando de tener siempre mantener nuestro estilo digamos ¿Cómo llegaron a la música instrumental? Básicamente por el primer ensayo el primer ensayo fue juntarnos y zapar y ahí nos dimos cuenta que ninguno sabía cantar entonces no, fue también una cuestión de que ya la magia que se creó con nosotros con los instrumentos y ya está dijimos es instrumental y ni nos preguntamos si podía llegar a ver un cantante o no o sea fue se fue dando se dio así y además creo que era una necesidad que teníamos cada uno también como dice Aldo que veníamos de otros proyectos entonces en este fue que solamente se escucharon los tres instrumentos y y nada más así que bueno básicamente eso Yamaha Stage Custom un batón probé solamente los Tom de 10 y escuché el Tom de 10 solo de la Stage Custom y me volé la cabeza después cuando la armé mi casa bueno me quedé me quedé cara 2006 eh uso EVANS G2 y uso el tambor de la Yamaha que es una Steel Shell un Paeste 400 que para los bateros saben de qué época viene y eso un Team Crash y un Kakaston Ray ahora estoy con Nova y Goodwood porque me responden muy bien y están buenísimas yo uso medios pesados o sea yo uso 5B muy feliz con esta BAT Ustedes bueno utilizan muchos estilos a la hora de componer pasan por el Jazz por el Funk ritmos latinos ¿cómo hacen para incorporar todos estos ritmos en sus propias composiciones? bueno mirá nosotros cuando empezamos a encontrarle nombres a lo que hacíamos en una charla de ensayo decíamos esto es como fusionar incompletamente cosas que son incompletas digamos dentro de lo académico porque vos cuando hacís jazz hacís rock hacís blues son estilos que digamos en el corto tiempo de vida que tienen más allá qué sé yo de lo tímico de lo rítmico de la velocidad no se diferencian entonces era como bueno algo que no es completo lo vamos a juntar con otra cosa que tampoco es completa entonces bueno la idea era armar un todo a partir de suma de cosas incompletas además que digamos aparte los tres siempre la idea siempre fue de como de una banda es como que porque por ahí me acuerdo que al principio los chicos me decían pero ¿por qué no haces más solo? ¿para qué? si la banda suena bien a eso claro y algo que me contaban fuera de aire la duración de los temas por ejemplo ustedes creen que son temas cortos ¿por qué lo ven de esa manera? de esa óptica también también de forma natural digamos que esa fue una observación que nos hicieron digamos que che los temas de ustedes son instrumentales pero son temas cortos tres, cuatro minutos no es algo que hemos buscado es algo que salió así naturalmente por ahí lo usamos directamente como un recurso che no lo hagamos tan largo pasa un poco por esto de que no hay solos largos tampoco o sea no hay ningún instrumento que como que sobre domina con respecto a otro sino que es como que es un diálogo constante y eso es como un discurso corto ¿si? se dio así tres, cuatro minutos cinco con mucho si porque como no hay una individualidad que se prolongue sino que es más bien lo colectivo es como que por ahí bueno no hace falta que dure mucho para que uno sea punzante hasta inclusive los más nuevos son más cortos todavía con respecto a la producción que ustedes han editado Ranjus disco homónimo a la banda quiero que me cuente un poco sobre el proceso de grabación de este disco y tengo entendido que bueno que Titi Revarola ha sido productor de este álbum ¿cuál fue su experiencia con él? bueno la verdad que fue una experiencia inolvidable y única y fue increíble porque nosotros nos juntamos un ensayo con él y nos dijo chicos tienen que laburar un montón de cosas claro ya no había escuchado un par de veces lo habíamos compartido tocar con la banda de él entonces bueno sabiendo digamos la forma que él tenía de manejar el estilo dijimos bueno en Córdoba nos parecía que era la persona que nos podía orientar entonces bueno nos mandó a hacer la tarea un año más o menos esto es un Esquire Precision Bass de los años 90 y bueno es un bajito que me ven acompañando desde hace más de una década es un bajo bastante versátil un sonido muy madera muy madera tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo un sonido madera mucha gente se preguntará por su nombre Ranjus ¿por qué? ¿por qué Ranjus? ¿lo digo? si no cuando nosotros ensayamos en mi sala yo tenía una perra que se llamaba Ranjus Ranjus se llama una bis abuela mía yo tengo mitad descendencia sirio-libanesa y su nombre Ranjus que Ranjus significa lirio lirio la flor el lirio bueno bueno entonces no sé un día falleció la perra y no teníamos nombre entonces bueno no sé cómo había surgido y dijimos bueno ya está Ranjus quedó y además nos gustaba también cómo se escribía entonces quedó quedó para toda la vida y quedó el nombre el homenaje claro y el nombre era con la banda también para el que no conoce la historia para el que no conoce el origen del nombre una banda que te hace volar baja con el nombre sí así que no bueno volar y laver también sí también se nota mucho el ataque es como muy muy filosa para los ataques digamos es una característica de todas las jackson son como re metaleras y para el ataque digamos no tenés que estar reventando la viola para que suene firme el ataque bueno la pedalera básicamente en lo que más se destaca al uso que yo le doy es en el sonido de los limpios si los limpios salen muy firmes salen con muchos matices a la hora de como vos lo tocas o sea vos si vos trabajas mucho digamos el sonido desde los dedos la pedalera te remarca eso más que nada o sea no es para meter muchos efectos ni nada sino para que el sonido salga como vos lo estás logrando con la mano bien y como para ir cerrando me gustaría que dejen un mensaje a los espectadores a esas personas que se están iniciando en la música a ustedes músicos y personas que transmiten una energía también ¿no? ¿qué le pueden decir a esos chicos que están agarrando la guitarra? primero que no vendemos droga no, mentira bueno que no tengan miedo básicamente o sea nosotros cuando hicimos esto lo hicimos como digamos es como que el amor al arte tiene que superar la idea de que te puede gustar no te puede gustar de que si querés demostrar que tenés dominio es como que todas esas cosas no es una cuestión digamos o sea el arte es generar un discurso y vos si vas a decir algo no tengas miedo de decir lo que quieras decir o sea más allá de la técnica o de la forma o de la forma es como que así yo use dos acordes no importa o 700 millones de notas por segundo o sea no hay que tener miedo de hacer lo que uno quiera básicamente no sé qué piensan ustedes sí comparto totalmente eso sobre todo confiar también eso en lo que uno hace primero antes que nada disfrutarlo también disfrutarlo y tratar de generar algo primero en uno mismo y después para afuera para lo que sea para lo que uno tenga ganas también porque por ahí uno no quiere y bueno lo retiene pero está bueno siempre compartir porque a través de vos no sabes qué puede llegar a pasar allá afuera entonces compartirlo confiar en uno disfrutarlo y y bueno ser feliz porque de eso se trata también el arte estar estar feliz con uno con su música y compartirlo y sobre todo hacer amigos porque la banda con todos los procesos que pasó nos podremos haber separado un montón de veces pero nunca nos separamos porque nos dimos cuenta que somos amigos más que eso así que les recomiendo también que formen una banda que formen una banda pero no este tipo de música porque estamos nosotros no hay competencia si sino que hagan otro que busquen un cantante que tengan dos violes pero no es ahí está bueno chicos muy agradecidos por haber pasado por Claude y bueno vamos a escuchar su música si bueno gracias chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video